Una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó en tu lágrima Una lágrima cayó en la arena, yo la quisiera, quisiera encontrar Una lágrima cayó en la arena, vienen los gitano Estamos ensayando, espérate un momento, una lágrima cayó en la arena Vienen los gitano, estamos ensayando Y de lágrima cayó en la arena, vienen los gitano Aquí estoy, qué pesado eres macho Estamos allí, no, eh No, perdone, yo soy de Badajoz, bajando a la derecha Ya he llegado, estoy aquí hace un rato, no me ve Bueno, yo venía con burro y paraguas, no saben ustedes, o sea que soy nada Con el físico no se meta Ah, por el garbo, por el garbo, miren Más corta, eso sí, con la habla sí Debajo lo será su padre Que no me metió con nadie, señor Chúmbala, 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 chúmbala Los gitanos sentados en torno a la hoguera Calentito, calentito Con su voz plañilera Cantan penas de amor Ay, pena, penita, pena, pena En sus ojos reluce una vieja esperanza Más bien caída Y una nueva venganza en su juego interior Saben bailar Olé, olé Bajo el claro de luna Olé Saben cantar Y yo tuviera una pura, y yo tuviera una pura Su destino cerrante no tiene frontera Pero sin pasaporte Ni sus vanas quimeras Tienen nunca final Que no, no llegan esta vida Marchan los gitanos Adiós, muy buenas tardes, señoras y señores Me despido No, yo voy a Alemania si me dejan pasar Marchan los gitanos Ya tengo el sello en el pasaporte Y el burro esperando ahí Con el alba gris No, yo le hago con el burro que lo tengo ahí Los hay que retornar Así que está retornado, mental A su andalucina Pero si allí ya no queda nadie, paisano No hemos subido todos para arriba Porque acaso añoran su país No es por el añorar, es por el trabajo Susi no es pagar Otra vez con el pagar Siempre sin cesar No, vale Chumbala, 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 chumbala Los gitanos se marchan en su caravana Al clarear de la mañana Todo el verde pinar Quieren ver otra luna rondando los cielos Aunque sea la misma no importa Y escribir un nuevo celos En la arena del mar Sienten placer Muy misterioso y profundo Correr En recorrer Los caminos de montaña Las agujetas que me salen de montaña La bestia esta Sus destinos herrán Pero tienen fronteras Y sus vanas quimeras Tienen nunca Los caminos de montaña En recorrer La bestia esta ¡Gracias!